No estamos para eso, calear bocas. Nosotros estamos con nuestro trabajo, creer en lo que hacemos, estar juntos cuando hay que estar, y yo creo que hoy es lo que hicimos. Lo hicimos como equipo, estoy muy orgulloso de ellos, porque a la hora de defender tuvimos un bloque compacto, medio, fuerte, que era muy importante, y luego con un equipo abierto como también puede ser el Barça, hemos encontrado huecos dos o tres veces, y al final se trata de eso, de intentar hacer un buen partido como equipo, y es lo que hicimos.